Los cambios de imagen están de moda y Pablo Iglesias parece que se ha sumado a ellos. Podemos, con su líder por bandera, ha decidido dar un giro también a su estrategia. La imagen corporativa del secretario general escenifica esa vuelta de tuerca. El ceño fruncido se cambia por una media sonrisa y la coleta con aspecto desaliñado aparece ahora más cuidada y hasta más peinada. A esto hay que sumar la caravana de Podemos-Iglesias comienza este viernes su ruta. En los próximos meses recorrerá media España, hará paradas también en Acoluña y Santiago y llegará hasta Nueva York. Protagonizó el tamayazo a la gallega ahora, cobrará 37.000 euros anuales como teniente de alcalde de Ourol, 7.000 más que el alcalde y tendrá la única dedicación exclusiva del Consello. Son las condiciones que ha logrado Begoña Moreira, la exconcejala del PP, que con su voto transfuga le dio la alcaldía de este municipio lucense al Partido Socialista. La tristemente famosa moda del balcóning parece que tiene sucesora. Se llama ventanin, una peligrosa práctica que se extiende como la espuma en Galicia. Aquí vemos a esta mujer, una vecina de San Xenxo, limpiando los cristales de un segundo piso con el cuerpo prácticamente fuera. Y tan tranquila, no es la única. La Voz de Galicia publicaba en las últimas horas otra fotografía. Esta, la de una mujer en Ribeira colgada literalmente de la ventana en el alféizar de la cuarta planta de su edificio. Las tareas del hogar convertidas en profesión de alto riesgo. Trabajos verticales y muchos más va a necesitar el Parlamento Británico, que aunque no lo parezca, está casi casi en ruinas. El complejo, que incluye la famosa Torre del Big Ben, es uno de los edificios más célebres del mundo. Ahora se convertirá en una especie de construcción faraónica. Necesita una restauración de arriba a abajo. 32 años de obras por valor de 7.600 millones de euros o seis años con andamios por el módico precio de 4.700 millones. La opción barata implica el traslado de todos los trabajadores, incluidos lores y comunes. Y Estados Unidos lucirá la imagen de una mujer en un billete de 10 dólares, aunque para verlo todavía habrá que esperar hasta el año 2020. Tras una intensa campaña, el Tesoro americano ha dado el visto bueno a una iniciativa que pretende conmemorar los 100 años de la decimonovena enmienda que dio a las mujeres el derecho al voto. Entre las favoritas están Harriet Tubman, una esclava negra que se convirtió en una de las grandes figuras del movimiento abolicionista. También Eleanor Roosevelt, la esposa del expresidente y defensora de los derechos de la mujer. O Rosa Parks, famosa activista contra la segregación racial. Por ahora, el dinero de Estados Unidos solo tiene rostros masculinos en su papel moneda.